Fuerza Max Fuerza Max Fuerza Maxima del Top 5 Fuerza Maxima del Top 5 Que tal amigos yo soy Choy Liguera y estamos aquí en La Invasora Ahora les quiero presentar las 5 canciones más calientitas Las 5 que tu puedes ver en Fuerza Max Y por supuesto las puedes escuchar en La Invasora En el número 5 están estos muchachos que vienen con todo Se llama Enigma Norteño Y esta es la canción de los enamorados de los que no piden permiso Se llama Amor de Cuatro Paredes Amor de Cuatro Paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque es en silencio Quiero recordarles que todos los sábados y domingos Nos pueden escuchar aquí en La Invasora 89.9 El número 4 es un tema que pertenece a la original banda Limón De Don Salvador Lizárraga El segundo sencillo de su producción Soy tu maestro Esto se llama Fruta Fruta Madura En la posición número 3 está apareciendo Y gracias a ustedes la gran señora de la banda También la conocen como la diva de la banda Ella es Jerry Rivera Abusados señoras y damitas Esto se llama ¿Por qué no le calas? Posición número 3 No sueltan los primeros lugares los muchachos de la banda El Recodo En un primer momento por ahí estuvieron con Te Presumo Después me gusta todo de ti Y ahora están en la posición número 2 Fuerza Max Tiene todos los videos de la banda El Recodo Aquí está el número 2 Dime que me quieres Dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres Dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Es el tema más solicitado en Fuerza Max Es el video que tú lo has estado solicitando todas las semanas Esto pertenece a la banda MS Se llama Increíble Es banda MS Es el número 1 Es la canción más invasora Que sin mi la vida no sirve de nada Todos los recuerdos, tantas emociones Y caí en la trampa de tus atracciones Que si fuiste mía en cada momento Yo solo era parte de tu pasatiempo Fueron tantas dudas, un rompecabezas Y tantas mentiras, ya no hallas la puerta Ahora me cobijo con esta tristeza Si bien lo recuerdo, faltaba una pieza Que me diera cuenta Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embregué las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho Música 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 ¡Gracias!